Estaba viendo la gran protesta que habían hecho los terengos, los guerrilleros, los que destruyeron el país. Un montón de viejitos riumatosos sentados en silla comiendo churritos. Neta, así se los digo. En El Salvador tenemos todavía gente tonta que no ha despertado. A mí me gustaría que el fiscal investigara cuánto les paga Lorena Peña y sus secuaces a estos pobres inútiles porque los anden siguiendo, protestando según ellos, haciéndole daño al país. Pero el daño se lo hacen ellos mismos porque lo único que dan son vergüenza y lástima. ¿Ustedes creen que esos viejitos riumatosos todavía iban a agarrar un fusil y iban a ir a las montañas? Eso ya pasó. Ahora Lorena Peña, Oscar Ortiz, Medardo González, El Diablillo, Ruiz y todos ellos viven en buenas casas. No sean tontos ustedes, seguidores del FMLN, que todavía creen que los pajaritos vuelan porque tienen motor en el culo. No sean tontos. Como dicen, tienen que haber tontos en la vida para que los vivos prosperen. Aquí los tontos son los seguidores del FMLN y los vivos son todos esos de la comandancia que se han adinerado. A costa de vidas que se han perdido y de unos pobres tontos que todavía creen en ellos. Y ahora está diciendo Oscar Ortiz, los vamos a acompañar, el FMLN los va a acompañar donde quiera que vayan. Los van a acompañar pero en la cárcel, estúpido. Porque eso es lo que se merece, la cárcel. Todo el dinero que le desfalcaron al país es nuestros impuestos. Ustedes creen que unos pobres señores que levantan a las cinco de la mañana, cuatro de la mañana, para ir a sembrar la milpa, a ganar cinco o seis dólares al día, cuando estos desgraciados se recetaban bonos de once mil dólares mensuales. Y todavía hay unos pobres tontos que los andan siguiendo. Fiscal General, investigue a toda esa gente que sigue a Lorena Peña y sus secuaces. Investigue cuánto les están pagando porque esos también son sobresueldos. Métalos presos porque Lorena Peña y todos ellos les pagan a estos seguidores del dinero que se han robado del pueblo. Eso es nuestro dinero. Devuélvanlo robado.